Bienvenidos a su canal Lord Campas. Vigilante del EQ-66 fue copartícipe del crimen de Juliana Zamboní, fiscal. La Fiscalía aseguró que son claras las evidencias para determinar que Fernando Merchan estuvo enterado de lo ocurrido en el apartamento de Rafael Uribe. Las inconsistencias entre las declaraciones que entregó el vigilante y las pruebas recaudadas por la Fiscalía, fueron reseñadas por los investigadores del caso Juliana Zamboní. El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que las nuevas evidencias revelan que Fernando Merchan no solo mintió en sus relatos, sino que siempre tuvo conocimiento de lo que ocurría en el apartamento del único capturado en este caso, Rafael Uribe Noguera. Martínez no duda en señalar que el vigilante se convirtió en copartícipe del crimen, al conocer los hechos, no dar aviso a las autoridades y tratar de desviar la investigación. El vigilante tenía conocimiento de lo que ocurría en el piso del crimen y adicionalmente advertimos que Fernando Merchan, no manifestó la situación, la verdad ante la Fiscalía y tampoco las anotaciones en la minuta corresponden a la a la realidad. En la tarde de este martes la Fiscalía reveló que en el cuerpo de Fernando Merchan fueron hallados antidepresivos lo que abre una nueva hipótesis de investigación por su supuesto suicidio. Fuente, Caracol Radio. Si te gustó el video manito arriba y comparte para ayudarnos a crecer. Gracias. 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 Gracias.